La Municipalidad de Villa General Begrano repartió durante el jueves 26 de marzo un total de 180 módulos alimentarios, utilizando 5 vehículos para las entregas domiciliarias, que beneficiaron a 540 personas, distribuidas por todos los barrios de nuestra localidad. En esta segunda jornada, el mismo Intendente, Oscar Santarelli, estuvo controlando la operatividad y eficiencia de la entrega, junto a más de 25 personas de las diferentes áreas municipales que prestaron colaboración en la causa.